¡Suscríbete al canal! 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 yo de dentro, estaba buena y jugábamos a eso, y aparte hay flores la posguerra, si se lo haya, está la posguerra, fíjate panique si más de que se llamaba me parece, lo voy a buscar aparte flores Roberto, no sé si recuerdas ese plato, esa flor de calabaza que muchas veces se rellena de carne picada y todo es un plato y luego se fríe sería que ya te puedes encontrar platos con flores y para decorar y no solo para decorar sino también como ingrediente, diferentes flores, como la que tienes en la mano que es una mila en rama que en concreto, bueno, pues aporta un poquito de color también. Es una flor muy llamativa, son flores muy bonitas, hay también que decir Manu que no todas las flores son comestibles, es decir, que no vayamos al campo por intentar ahorrar los 4 euros que valga la tarrina, cojamos las primeras flores que pillemos y las echemos en el plato. Efectivamente porque esto, antes me preguntaba pero estas son flores de toda la vida, sí, son flores que se pueden hacer en casa tranquilamente, lo que pasa es que no tienen fertilizantes, es todo natural sería tanto el proceso principal y claro, y en casa muchas veces le echamos esa fertilizante no del todo natural y bueno, y no se pueden consumir. También decir que esta flor de albahaca, Roberto, tiene un toque también, no sé si te ha dado un poco a canela también anís, así que se puede utilizar también para los postres. Pues esto ya es mucho toque, ya lo de la canela y anís me huele a albahaca, a mí me huele a plato de pasta. Claro, claro, y también para postres, así que tenemos aquí un montón de flores también. Bueno, la filosofía de ello es que que esas flores pues aporten un poco más al plato y bueno. Sí, como decías, que no sea solo decorar, que no solo quede bonito, sino que también el aroma, el sabor, bueno, pues potencia el plato en el que la incorporamos. Claro, que muchas veces somos reacios a probar una flor, pero realmente si probamos una flor unido a tal producto, pues te va a realzar el producto. Pues ya sabéis, aquí en Máraga, en este caso Sabor y Salud, la empresa que se encarga de distribuir a toda España y allá donde llegue también a Europa, bueno, pues estas flores comestibles que en algunos supermercados que tienen Rincón Gourmet y que tienen esta parte, los podemos encontrar, podemos comprarlos ya para que también os animéis y en una cena que deis a los amigos, podéis poner vuestro toque floral. Gracias Manu, la próxima semana creo que vamos con fruta, ¿no? Vamos con fruta, seguro, así que bueno, vamos a tenerlo en cuenta, si no recalcar también, propiedades medicinales, buenas para la salud y aparte se consumía hace muchos años en China, Brasil, Canadá, Francia, estaban las flores. O sea que esto no lo hemos inventado. Aquí no lo hemos inventado si lo estamos incluyendo en los platos, más en la alta cocina, así que hay que animarse para hacerlo en casa y sorprender un poco. Tú, Soraya, te comerías la flor si la ves en el plato. Soraya dice, que na na y tú, Dani, Rubén. Aquí los chicos del equipo no se animan, ¿eh? Venga, Soraya. Me encanta, dice Soraya. Yo soy una vaca para comer flor. Manu, gracias. Ya sabéis que podéis encontrar más información de mundo gastronómico en el periódico digital de Manuel Balancino de nuestro colaborador, de Gourmet Journal. Seguimos. Ah, el vídeo que he encontrado en internet hoy era para Manuel. No sé si has visto la última moda en Japón que es hacer fruta, comida con cera. Vale, vale, vamos. Lo usan para decorar, para hacer, bueno, pues, centros de mesa o para, no sé, adornar cualquier tipo de estancia en los hoteles. Hacen flores de cera, pero no flores, sino, en este caso, por ejemplo, está haciendo un repollo, una col con cera. Es, pues, como siempre, un trabajo de chinos porque lleva un tiempo hacer una hojita, más o menos, suele tirarse casi dos minutos, echan la cera, trabajan con agua fría y con cera caliente, cera teñida, y según van manipulando esa cera líquida encima del agua, van consiguiendo, en este caso, bueno, pues, rizar la supuesta hoja de repollo, de col, para que, bueno, pues, tenga el aspecto, luego, van poniendo capa tras capa, como veis, van arrugando y parece una hoja de repollo, una hoja de col, que ahora, pues, sigue arrugando, estrujando, para que dé el aspecto. Esto es un arte, ¿no? Lógicamente, este es el punto contrario. Estas son verduras que tienen aspecto de verduras pero que no se comen. Pero consigue hacer un repollo y todos los que están en la clase se vuelven locos. Pues, buscad, buscad, que en internet hay diferentes tutoriales por si también queréis hacer en casa vosotros vuestras verduras de cera. Vamos con tecnología. Sí, hoy también hay tecnología.